Esta es la ciudad miniatura, vista desde un avión. ¿En dónde estamos? En Tijuana. Vamos en un avión. Vamos sobrevolando en un helicóptero la ciudad de Tijuana. ¿Vemos esto? ¿Alguien conoce la bola acústica de Tijuana? Aquí está. Esta es la bola acústica. Es donde se hacen los eventos más importantes de Tijuana. En este helicóptero tenemos la dicha de poder aterrizar donde queramos. Es una ciudad y de pronto nos pasamos al campo. Aquí está el campo. Nopales, burros, gallos. Y aquí está un lugar muy especial para todos aquellos que quieran ir a tomar una gran bohemia en la ciudad de Tijuana. Ahora, esta es la Fogata Restaurant. Ah, no, perdón. Acá está. Me equivoqué. Acá está la Fogata Restaurant. Este queda en la zona río. Aquí está un gran pianista. El pianista de esta Fogata es uno de los pianistas más famosos de todo México. Se llama Chuy. Bueno, Jesús. Es el piano bar La Fogata. Y seguimos revolando la ciudad de Tijuana. Y viendo la maravilla. La maravilla. De volar y volar. Sobrevolando. Y aterrizando donde queramos nosotros. Y de aquí nos pasamos a un rancho. Donde los nopales son gigantes. Aquí se han creado los nopales más gigantes del mundo. Las bisnagas más grandes que han existido en la Tierra. Aquí se han creado en este lugar. Miren nada más. Qué bellas tunas. Gigantes y bellas. Precisamente son de lo más hermoso que ha creado el hombre. Para poder comer paisan varias toneladas estas tunas. Y aquí está una de las creadoras. Hola. Tú creaste esto, ¿verdad? Qué bueno. Eres una gran artista. Pues precisamente ella es la mini maestra de ballet más pequeña del mundo. Y miren. También tiene su arte. Esta es la bola acústica de Tijuana. El centro, ¿cómo se llama? Bueno, es el centro acústico. La bola acústica de Tijuana. Todos sabemos cómo se llama. Pero ahorita se nos acaba de ir. Porque vamos volando. Y cuidado. No veíamos. Ah. Caernos. Vamos en este helicóptero peligrosísimo. Ok. Bueno. Aquí está la creadora de este gran arte. Ayudada naturalmente por su tío, ¿verdad? Y por su mamá. Todos aquí hemos cooperado. Las ideas provienen de una mente brillante. Y creadas. Y dirigidas por la mini maestra de ballet más. Más pequeña del mundo. Bravo maestra. Gracias. Serás una gran maestra de ballet. Y una gran bailarina de ballet. Saluda a los amigos de YouTube. Hola amigos de YouTube. Espero que les encante mi trabajo que hice en la escuela. Bueno, adiós. Les mando muchos besitos y muchos abrazos. Y dale like. Adiós. 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 Adiós.